Música Seguimos con más de Sintonizados, el programa ideado producido y realizado por alumnos de sexto año de la especialidad Multimedio de la Escuela Técnica 5 de la Ley Esta es la agenda informativa para hoy Tomás Díaz nos va a contar sobre variantes de la nueva selección El recuerdo del tricolor bailando los alemanes Bienvenido Tommy Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien Bueno, empezamos con Leonel Scalioni que dio el primer paso de cara a una nueva etapa que se viene es que el entrenador presentó una lista conformada por 29 jugadores para empezar la renovación de la selección argentina en los compromisos amistosos por la fecha FIFA ante Guatemala y Colombia El director técnico aprobará muchas variantes para comenzar a diagramar una nueva selección argentina El día de hoy vamos a presentarles estos nombres que están convocados pero que no son muy conocidos Empezamos por el defensor independiente de Avellaneda, Alan Franco que realizó las inferiores en el club atlético San Telmo donde estuvo desde 2011 a 2014 Incluso fue al banco de suplentes en un partido de la primera el 4 de septiembre de 2014 donde el conjunto candombero enfrentó a excursionistas en la primera sed Firma su primer contrato profesional en diciembre de 2016 pasando de la reserva al primer plantel y convirtiéndose así en un refuerzo más para el rojo donde a día de hoy ya ha jugado 35 partidos Después tenemos a Leonel Di Plácido juega como lateral derecho o volante en la NUS Di Plácido debutó en la novena fecha del torneo final 2014 frente a Rosario Central con Ricardo Rodríguez como entrenador Si bien su equipo no logró conservar su lugar en la primera división de Argentina su aparición fue un hecho positivo en Floresta sobre todo por las cualidades para aportar en el ataque desde la banda Es más, estos atributos le permitieron desempeñarse también como volante en apenas 11 partidos sumó un gol lo cual confirma su decisión de mostrarse como descarga profunda Tras ese buen comienzo en All Boys a principios de 2016 Di Plácido pasó a préstamo a Atlético Tucumán donde fue el lateral derecho titular del equipo tucumano que sorprendió con su participación en la Copa Libertadores de 2017 Tras eliminar a Nacional y a Junior y clasificar a la fase de grupos Atlético Tucumán no pudo avanzar de fase quedando por detrás de Palmeiras y Jorge Wisterman pero delante de Peñalol, lo que le permitió jugar también la Copa Sudamericana de 2017 donde el equipo tucumano quedó eliminado a manos de Independiente en octavo de final A mediados de 2017, tras ese gran paso de Atlético Tucumán Di Plácido finalizó su préstamo y volvió al Boys para luego ser adquirido en su totalidad por Lanús club con el que llegaría a la final de la Copa Libertadores de 2017 Después está Ezequiel Palacios que juega de mediocampista y su equipo actual es River Plate debutó en primera división de River en la última fecha del torneo local con 17 años, frente a New Sol Boy de Rosario El conjunto millonario cayó 2-0 en el Estadio Monumental ya llega vistiendo la camiseta de dicho club en 21 ocasiones Después tenemos a Matías Vargas, que juega como enganche y su equipo actual es Vélez Arfiel realizó las divisiones inferiores de San Martín de Mendoza debutó en el primer equipo del Fortín el 22 de agosto de 2015 en un empate 0-0 ante Colón por la fecha 21 de la Primera División de Argentina lleva 48 partidos en el club y otros nombres nuevos, aunque ya más conocidos son los de Walter Kahneman, Fabricio Augusto, Santiago Escasíbar Nalpiti Martínez, Cristian Pagoni y Giovanni Simeone y ahora vamos a viajar un poco al pasado y recordar un poco de historia funebrera como saben hace poco jugó Boca Juniors contra el Barcelona de la Copa Joan Gamper ¿Qué me dirían si les digo que Chacarita la jugó una vez? 5 equipos argentinos disputaron el trofeo Joan Gamper a lo largo de sus 52 años de historia estos equipos son Boca que disputó la competición por sexta vez y volando al PSV holandés en mayor cantidad de presencias de invitado San Lorenzo que participó 3 veces River Plate, Estudiantes y Chacarita una vez cada uno el tricolor disputó el Gamper en 1971 y su desempeño, más allá del título en el Metropolitano de 1969 se recuerda como el mayor éxito deportivo en la historia funebrera por las semifinales Chaca venció por 2 a 0 al Bayern Múnich de Frank Beckenbauer y Gerard Müller así en 1971 llegó Chacarita la invitación para disputar en Barcelona el trofeo el 22 de agosto el equipo partió hacia Cataluña no contaba ya con su capitán y emblema Ángel Marcos quien había sido transferido al Nantes aunque igual el equipo francés le permitió jugar el torneo con los funebreros ante Bayern Múnich por las semifinales de la Gamper el equipo de San Martín sorprendió a propios y extraños literalmente bailó a los alemanes que pensaban el partido para jugar de contra pero no tuvieron chances de realizar su plan no la tocaron, una hora y media corriendo atrás de una pelota se agrandó Ángel Marcos en uno de los relatos sobre aquel encuentro y así se cerraba la victoria más importante de la historia de Chacarita que bueno un poco de información de la historia para la gente funeraria de acá de San Martín seguimos con Agustín Burgos en su sesión de automovilismo con Hamilton y Vettel y sus nuevos motores bueno vamos a hablar un poco de automovilismo Ferrari y Mercedes podrían presentar este fin de semana sus mejoras de motor durante el Gran Premio de Bélgica confirmaron su tercera generación de motor de cara al Gran Premio de Bélgica Italia pistas ideales para presentar tales mejoras ninguno de los equipos ha confirmado su plan y es poco probable que lleguen las confirmaciones oficiales de los cambios hasta este viernes ambos pilotos dijeron que el jueves tienen los motores actualizados para usar este fin de semana naturalmente cada mejora tenemos y cada oportunidad que hay de actualización es importante dijo Hamilton Vettel dijo tenemos un nuevo motor sumando los enfoques aerodinámicos habituales podría aumentar la velocidad de las rectas esperemos que las nuevas actualizaciones para este fin de semana y bueno que puedan ganar y sigan en la punta la verdad que si, mucha suerte para ellos y para toda la gente que le gusta el automovilismo si, igualmente bueno, el día nos va a contar la biografía de Oasis les voy a contar un breve de la biografía de Oasis una de las principales bandas inglesas de los años 90 nutridos por la música de finales de los años 60 y comienzos de los 70 la mejor y más imaginativa etapa del rock para muchos fanáticos de este género el grupo de Manchester liderado por los hermanos Noel y Liam Gallagher sintetizó sus referencias melómanas psicodelia, glam rock, publock, pop y hard rock en una serie de disfrutibles LPS discos que aunque derivativos contenían algunas de las mejores composiciones surgidas en la Reino Unido de la época y devolvían los sonidos de la guitarra al primer plano en la música británica retomando procederes de bandas pretéritas como The Stone Rolls o The Smiths y rindiendo pleitesía constante a nombres ineludibles de la historia del rock la banda tiene su origen en un grupo denominado The Rain formado por varios compañeros del instituto su cantante era Liam Gallagher nacido el 21 de septiembre del 72 en Long Sint, Manchester el guitarrista era Paul Bonhead el bajista Paul Gisgi y el batería Tony McCarroll en su formación original estuvo también el vocalista Chris Houghton quien fue expulsado poco tiempo después de su creación por incompatibilidad de gustos musicales el hermano mayor de Liam Noel Gallagher nacido el 29 de mayo del 77 en Long Sint, Manchester ejerció The Road y el grupo de Manchester Inspired Carpets ambos se habían aficionado a la música a causa de la melomanía de su padre Thomas un amante de los sonidos tradicionales en especial del country y western afición que cautivaba trabajado como disc jockey su madre, llamada Peggy fue la que compró la primera guitarra de Noel instrumento con el que intentaba remediar sus composiciones favoritas en compañía de su hermano mayor Paul al mismo tiempo que comenzaba a escribir sus primeros temas su primer single fue The Indoo Times, número 1 pieza rock con una mixtura entre sonidos acústicos eléctricos y un gif guitarrero bastante similar al utilizado por los stereofonics en el tema Same Seed Fit el tercer sencillo fue Little My Little una balada pegadiza pero bastante genérica y formulista dentro de su conocido catálogo de canciones de éxito para todos los públicos sorprende la escritura de Liam pivoteando tenazmente sobre la figura de Lennon en Song Gear perdón estimable tema de The High Country Folk Born on a Different Cold canción en la que pareces escuchar la voz del mismísimo Beatle en la etapa Imagine y Better Man temas geniales que me gustan muchísimo una pieza que parece encontrar de nuevo a Sean Lennon de I Don't Want Via Soldier con las Storm Roads del Love Spirit que era banda no Basis la verdad que sí muchísimo recuerdo y mucha letra linda bueno nuestra guía de comunicación son Instagram, sintonizado G Twitter, sintonizado G nuestra consigna de hoy es contanos tu experiencia en la escuela pública la dejamos con un tema de Basis Wonderwall hoy es el día de la que van a volver a ti por el día de la que van a volver a ver a ti que sea Gracias por ver el video 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 Y... ¿Cuántos días por semana son y los horarios varían o cómo es eso? Sí, hoy tuvimos, digamos, ahí en contra esperanza O sea, fueron los 30 chicos Fueron más, fueron como 50 pibes al final Porque nosotros invitamos a todos A la familia, que venga, que venga el padre, que escuche Y... Lo hicimos a la tarde Esto va a estar de 15 a 18 horas El programa exige 130 horas de capacitación Bueno, en lo que vendría a ser Todo lo que te haga acceder a tu primer trabajo A tu primer empleo Todo el lapso, ese camino Que el joven tiene que transitar Para poder concretar Tener un trabajo O sea, y nosotros le damos toda la herramienta Aparte del Estado Para que, o sea Como nosotros le decimos a los chicos Nosotros no te conseguimos el trabajo Claro Pero te ayuda para que consiga El trabajo lo consigue el joven Sí Es un derecho Exacto Que tenga ese trabajo Pero hay veces que nosotros hacemos cosas Que quizás tenemos entendidas Como que están correctas Y quizás no sea tan así Y el trabajo en relación de dependencia Justamente trata de eso Que el empleador Da una serie de requisitos Y uno Lo que haga de su vida personal Es personal Pero cuando uno va a buscar El trabajo Tiene que adecuarse A esas normas Claro O sea, uno tiene Puede exigir Pero también tiene que asumir responsabilidades Sí Otra pregunta más, Flor Te hago yo una pregunta ¿Este plan solo se lleva a cabo En los barrios de 3 de febrero O en otros partidos también? No Hoy, por ejemplo Lo hicimos acá en San Martín En el barrio de Costa Esperanza Lo iniciamos hoy Sí Como la presentación Claro Iniciaría el próximo martes Vamos a estar ahí en ese barrio Los martes y los jueves El cupo Son de 30 chicos O sea, la cursada Tiene que tener un mínimo Como de 25 A 30 Ese es el requisito Que pide el Estado Justamente para enviar Un docente Un auxiliar O sea, el curso se tiene que dar Siempre ¿Y es por tema de llegada O te escribís O es algo así? ¿Cómo es? No Esto se hizo por intermedio De un container Que es de empleo joven Que hay varios diseminados En el territorio argentino Y bueno Van en diferentes puntos Del conurbano O de la capital federal Inscribiendo Haciendo operativos Donde cree el Estado Que O por ejemplo Se ve que hay más Sí, necesidad Claro O diserción laboral O Hay más inconvenientes Vemos la problemática El tema del estudio Eso Influye todo En tomar esa decisión En puntos clave Que se yo Este operativo Un operativo anterior Se hizo en la estación De José León Suárez Por ejemplo Y Este curso Que inicia hoy Se hizo de un operativo Que se hizo En la calle Eva Perón Y Petuñas Es la última calle Digamos De la calle De la avenida Eva Perón Se hizo un operativo Del Estado En tu barrio Y esto es Aparte De lo que es El Estado En tu barrio El Estado En tu barrio Estaba a la vuelta Y esto estaba Sobre la avenida De Mayo Y bueno De la inscripción De estos jóvenes Que se acercan O por difusión O por conocimiento O propio Bueno Los contactamos De la gerencia Del ministerio Mediante una llamada Telefónica Mediante una entrevista Previa Comentándole De que se trata El curso Introducción al trabajo Y cuáles son Las normas Que tiene que cumplir Para que Pueda percibir De los beneficios De este programa Genial ¿Cómo se puso ¿Cómo se puso en práctica? ¿La primera vez? ¿En qué barrio? No Esto es Es un programa Del Estado Que está hace muchos años Muchísimos años Lo que pasa Que a veces De parte del funcionario Hay que tener Un compromiso Y a veces Que las respuestas Están Con la diferencia Que hay que ver Leer Asesorarse Y empezar A implementarlas Más allá De Poder A veces Tenemos cosas Que pensamos Que no nos sirven Y que son Una herramienta Tremenda Como por ejemplo Esto que es El plan Jóvenes Nacional Es un taller Donde a los chicos Por lo general Que no tienen El secundario terminado Le da la posibilidad De poder acceder A su primer empleo ¿Vos Leonel? ¿Algo más? Una pregunta más El plan de jóvenes Bueno Ya nos comentaste De la ayuda económica ¿Cómo es? ¿Cómo se cobra? Bueno La ayuda económica Es Por intermedio Del Banco Nación Se percibe Exames vencidos Como toda Relación laboral O sea Y A partir del 16 El próximo mes Por un número De DNI Van Dos o tres días antes Se los llama De la dirección De empleo Del municipio Que sea O de la gerencia Del ministerio De trabajo Y se le dice Donde se tienen Que dirigir A que banco Siempre Del Banco Nación Tiene que ser Y está muy bueno Porque no solamente Municipio de Tres Freos Sino que también Alredores No, no Esto abarca A todo Ese plan jóvenes Nacional Esto depende De la presidencia De la nación Eso tuvo siempre Bueno Lo que pasa Que a veces Es que Quizás No se rige Claro O sea Eso como Alguna ley Que no Que no se le da El ímpetu Que se le tiene que dar O también Como el problema De las difusiones Creo que acá Nadie sabía De este plan Hasta ahora No, no Y está bueno Que más chicos Se interesan Y que si necesitan Ayuda Que se la dé Claro Como se hace Con este plan Y bueno Y por último Te queríamos preguntar Los requisitos Que se necesitan Para hacer parte ¿Algo en especial? Sí Hoy por ejemplo Fue un chico Que va a cumplir 18 años En octubre Bueno Cuando cumple El 13 Entonces que vaya Al 14 Claro Porque tiene que tener Cumplido Claro 18 años O sea Porque muchos Por ahí vienen Me dicen No, de mi amigo De mi primo No Tiene que tener 18 años cumplidos Al otro día Y es hasta 24 años Y 24 años ¿Hasta dónde es? Hasta que cumplir O 25 Un día antes Tiene 24 años Es verdad O sea Se apunta A esta franja Porque Es el momento Donde el joven Está Intentando Terminar el secundario O terminando El secundario Está Teóricamente ¿No? Deseando Ser parte De este Gran ámbito Laboral Que es la vida ¿No? O sea Uno necesita Se forma Justamente Para poder llegar El día de mañana A tener un trabajo Acorde Digamos A los deseos Que uno tenga ¿No? O sea Pero en su primera Experiencia laboral La mayoría Falla Eso es lo que Se ve de parte De recursos humanos Estos son estudios Que se fueron haciendo Y la mayoría De los jóvenes Que consiguen Son experimentados Que ya fracasaron Un montón de veces Quizás Pero ¿Y qué es lo que sucede? Es por experiencia Propia Que van cambiando Y se van dando cuenta Que es lo que deben hacer Y que es lo que no deben hacer En este curso Nosotros Hacemos que Los chicos tengan Entrevistas De carácter laboral Es más Yo formé parte de una Fui a una entrevista laboral Mi primera Y nada Fue una experiencia linda Y adquirí esa experiencia ¿No? Sí Sí, sí, sí Y eso si no va Como yo le dije a los chicos Hoy Que recién nos vimos La primera vez Si ustedes van Y no quedan A ver No es que no importa Pero no hay que bajonearse Hay que venir Para eso está el curso Charlarlo A ver Qué es lo que realmente Para ustedes sucedió Porque o sea Que yo lo entienda Cuál es la falla No tiene incidencia El que lo tiene que entender Es el joven Sí El que va a buscar trabajo Porque Es como cuando ustedes estudian O sea El joven cuando estudia Tiene que entender Lo que estudia Porque si lo estudia en memoria Pero se lo olvida Y no sirve de nada Ellos tienen que entender Cuál es su falla Y trabajar sobre eso Y lo trabajamos en el curso Y se van dando cuenta Por ejemplo Nosotros tratamos de hacer Que los jóvenes Hagan Nosotros hacemos Territorio Por ejemplo Porque creemos Que el que quiera aprender Aprende en cualquier parte Sí O sea Nosotros lo hicimos Hoy en una parroquia Bueno Ella fue partícipe En un Digamos En un lugar Que era un depósito De una cooperativa Acá de Billinghurst Y bueno Estamos trabajando Porque estamos Tratando de que De que el Estado Llegue al joven Porque muchas veces Están los centros De formación El profesional Que tiene el acondicionado Que tiene calefacción O sea Tiene todas las comodidades Pero quizá el joven No llega hasta ahí Sí O porque no tiene dinero O porque no tiene tiempo O porque Hay miles de problemas Claro Hay un montón de factores Hay muchas cosas Que escapan Que hoy Iniciaba Y ya teníamos inconvenientes Pero es así Lo que nosotros Tenemos que hacer Es estar ahí Y ver de que el joven Y si afrontar el proyecto Y no abandonarlo Como hace muchísima gente No, no Estamos atrás Florencia creo que es testigo Que uno está atrás De él Además Está bueno En el sentido De que Esto se sitúa En varios barrios Porque como ya dijo Ariel Nos lleva al alcance De todos Claro Si vos tenés que viajar Mucho tiempo Por temas de horarios Chicos que están estudiando Trabajando Capaz que les queda lejos Y es tiempo Necesitan este curso Pero no No pueden llegar A tenerlo Y el hecho de que llegue A tu barrio Es una posibilidad gigante Y muy buena para aprovechar En mi caso Yo lo hice Y nada La verdad que Re bien Bueno ¿Algo más que quieras comentar Ariel? No, nada Que o sea Me parece Estoy feliz De verte acá a Florencia De ver este equipo de trabajo Me da muchas esperanzas Para un futuro Por el cual estamos trabajando Que los jóvenes O sea Tomen la aposta La iniciativa Porque Ese es el futuro Claro Si yo entiendo De que siempre tiene que ser Para el mayor Estoy entendiendo Las cosas al revés Si para el mayor Y para el que más tiene ¿No? Claro No Esto es para que El que menos tiene Sea en lo que sea Recursos O sea A mí Podrán decir lo que digan A mí lo que me llena Es poder darle una mano Quizás No digo al que menos tiene Sino que Bueno Quizás no tenga la posibilidad Quizás no lo sepa Porque a veces Es mucha falta de información Este es un medio De difusión Y bueno Acá cualquiera Ella tiene mi teléfono Lo pueden decir al aire Me pueden contactar Pueden ir a la gerencia Al ministerio O sea Están las puertas abiertas Para cualquiera Que se quiera Inscribir Y que pueda participar Porque A raíz de esto Salen muchas cosas Uno Este es el primer paso El curso de introducción Al trabajo Después viene La empleabilidad Es donde uno Ya cuando el pibe Está dentro de un EPT Que es un entrenamiento De trabajo Uno genera convenios Con las empresas Para que justamente Le den un espacio laboral Al joven Entonces El ministerio de trabajo ¿Qué es lo que hace? Comprometer a la empresa Que de tanta cantidad De empleados Que tenga Nos dé Un pequeño porcentaje Para que el joven Se forme Porque si no El pibe Tiene todo el estudio Pero no tiene La práctica Entonces Eso es lo que Nosotros necesitamos Y fomentamos Así que Estamos trabajando Para eso Quizá Hablar de trabajo En este momento Es como que No sé No sé Pedirle pera al olmo Pero bueno Estamos trabajando Justamente para eso Porque muchas veces En las bolsas laborales De las direcciones De empleo De los diferentes municipios Hay muchos Pedidos de trabajo Pero no Hay quizá A veces La mano de obra Que necesitaría Tener Porque el empleador Pide lo que Lo que pide O sea Yo no le puedo decir A el empleador No pidas esto Lo que yo puedo hacer Es tratar de capacitarme Y superar Quizá Las expectativas Eso sí Y cuando uno A ver No tiene los recursos No se le puede echar la culpa Claro Pero Eso es lo que tratamos Eso es lo que vamos trabajando Porque O sea Después está Cualquiera de los jóvenes Nosotros Tratamos de impulsar Cualquier proyecto personal O sea Hay un chico Que iba al curso de ellos Que hace una guitarra eléctrica Una cosa tremenda Con dos herramientas Una cosa De locos O sea De primer nivel Porque la llevamos A diferentes lugares Es más Estamos tratando De hacer una exposición De lo que son Emprendimientos De los jóvenes Para impulsarlos Y el Estado Le brinda Un subsidio A los jóvenes Que puedan poder Presentar un proyecto Que el día de mañana Les pueda dar Digamos Un Un resarcimiento económico Con el cual Se puedan sustentar Qué bueno O sea Porque tampoco La cosa es dar por dar La cosa es dar Presentar un proyecto Seguir Capacitarse Y se va viendo Y siguiendo al joven Para O sea No es que yo te vengo Te doy dos clases Y después desaparezco Porque no sirve de nada Uno tiene que estar Atrás del joven Y tratar de escucharlo Ver cuáles son Sus inquietudes Sus problemas de fondo Y tratar de trabajar Con todo un equipo de trabajo Yo hoy por hoy Hacía Iba a venir con el director Provincial Del Ministerio de Trabajo Él tuvo una tarea Fuimos Iniciamos el curso En Costa Esperanza Me dijo Ariel anda vos Pero uno siempre Sujetándose a la autoridad ¿No? Porque decía Esa es la forma De que los jóvenes Vean De cómo son las cosas Yo por más que Pueda llegar A tomar decisiones No me manejo solo Y hay todo un equipo De trabajo Detrás mío Quizá hoy me toque estar A mí Diciendo dos Tres palabras Pero O sea Que hay mucha gente Que está de atrás Que se fija Que le decimos Mirá Lee bien Como hoy Cuando firmaron El convenio Lean que estén Todos sus datos Porque después Falta una letra Falta un número O está mal Y después Cuando ustedes Tienen que ir Hacer el trámite Administrativo Va a volver todo Para atrás Y bueno Hay un equipo De trabajo Que está detrás De eso también O sea De las búsquedas Laborales Ir hablando De las empresas Para que salgan Esos convenios Más en este momento Que está la cosa Está realmente Complicada Así que no tenemos Que conseguir trabajo Es muy difícil Bueno Voy a dejar El número de Ariel 11 57 57 59 13 Cualquier duda Pueden contactarse Con él Y te agradecemos Ariel Por esta información Tan importante Que no llega A los oídos De todos los jóvenes Una última pregunta Igual Si alguien quiere saber Más sobre esto Puede buscarlo Por internet O por algún lugar Si, si, si Yo ahora voy a dejar Ahí una Una página Digamos De lo que vendría a ser De la gerencia De la gerencia Directamente Así ustedes Lo pueden ir difundiendo Si, buenísimo Y ustedes mismos Los chicos Los mismos De las escuelas Claro Ustedes tienen Una llegada tremenda Las redes sociales Esto está Bastante bien organizado O sea Yo la primera vez Que vengo Los felicito Gracias Y esta clase De proyectos Como este Quizá no De una envergadura Como esta Son los que tratamos De impulsar Para que los jóvenes O sea Ustedes son el futuro Tienen que entenderlo Y es una responsabilidad Muy grande Que cae sobre sus hombros También Porque O sea Yo escuché Como Iba relatando El tema anterior Y con una seriedad O sea Bien Como tiene que ser O sea Algo Muy bien hecho La verdad Que estoy muy feliz De haber participado A este espacio Y bueno Nada Agradecerles a ustedes Que puedan promocionar A chicos que no tienen Quizá la posibilidad Que tienen ustedes Sí está bueno Y eso también Esto de que el colegio Nos da la oportunidad De poder venir acá Desarrollarnos nosotros Y poder también Ganar experiencia Hablando Leyendo Lo que sea Y es muy importante Lo que ustedes están haciendo Eso La verdad Que el tema De difundir Las redes sociales Estamos trabajando Muy fuerte Con eso Porque el tema De las redes sociales Es lo que viene Ya con que hoy Hayas servido Para una sola persona Ya no se alcanza Y no sobra Es lo que yo digo A veces uno dice No Porque a veces no Bueno En un curso que tuvimos Consiguieron 14 chicos Trabajo Quedaron otros 16 Y si A 14 pibes Le cambió la vida ya Y si Hay muchos que me dicen No Yo no quiero cambiar De trabajo Porque digo No Por ahí hay otra propuesta La oral Y dejame como estoy Bueno Está bien Bueno Muchísimas gracias No Por favor Chicos Y por favor Queremos Otro día Volver a saber más sobre esto Y más cosas que se den Ayuda para los pibes En nuestras vías de comunicación Que son Instagram Sintonizado G Twitter Sintonizado G Vamos a andar pasando la información Para contactarse con él Y demás Te damos las gracias Elé por venir Y te esperamos Otro día Bueno chicos Bueno Vamos con Californication De Redesco Chili Peppers Acuesto a mi alma En un rincón Acuesto a mi alma It's the edge of the world In all of western civilization The sun may rise in the east At least it's settled In a final location It's understood That Hollywood Sells Californication Hey you're a sergeant Very wild to break the spell of aging Celebrity skin Is this your gender Is that war you're waging First born unicorn First born unicorn High course of home Dream of Californication Dream of Californication Californication Mary McGill Be my fairy to the world Be my very own constellation A teenage bride With a baby inside Getting high on information And buy me a star And a bullet rod But it's Californication Space may be The final frontier But it's made In a Hollywood basement And Cobain Can you hear the spheres Singing songs Off station to station And Alderaan's not far away It's Californication Born and raised by loads That raise control of population Everybody's been there And I don't need no vacation First born unicorn I don't need no vacation 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 ¡Gracias! 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 que está haciendo un éxito, El Amor Menospensado, Reloca y Mi Obra Maestra. Esta iniciativa es el segundo año que se hace y me parece que está muy buena porque nunca apreciamos el cine argentino. La verdad que sí. Muy bueno para aprovechar, ¿no? Preferimos mil veces ir a ver una película extranjera, siendo que tenemos las películas como El Ángel que están siendo un éxito hoy en día y las podemos aprovechar para verlas. Y sí, son de acá. Sí, se ve muy bueno. Sí, habría que aprovechar, ¿no? ¿Podemos ir este fin de... Sí, Amor del Ángel me da muchísimas ganas de verlas. ¿Algo más, Axel? Sí, parece que Netflix corre peligro. Insaciable es la nueva serie de Netflix acusada de avergonzar a las personas con sobrepeso. Se trata de una historia de una chica llamada Patty, que es una adolescente con sobrepeso que sufre bullying de todos sus compañeros, hasta que adelgazan unas vacaciones de verano y decide vengarse de todos. Desde que salió el trailer en julio, se inició una petición de Change.org para cancelar su lanzamiento que llegó a más de 200.000 firmas. Netflix decidió seguir adelante con los proyectos y los tenó el 10 de agosto en su plataforma bajo la defensa de que la serie tiene mucho humor negro, que tiene el fin de que las personas se acepten como son y también toca temas de homosexualidad, chicas trans y desórdenes alimenticios. Yo la verdad que lo vi y sí me pareció una serie un poco rara porque no entendía bien cómo querían contar las cosas. Y eso de desórdenes alimenticios como que no lo vi. No sé, es un poco raro porque cuenta la historia de la chica que era gorda y adelgaza y quiere vengarse de todos y ser reina de esos concursos de belleza que hacen. Claro, qué raro. Y sí, es todo raro porque ella como que se... Imagina parte del tema difícil de entender también para el espectador. Sí, no sé, es muy raro. Sí, yo vi los primeros capítulos y no se desarrolla también. Es como que hay cosas que... Sí, pasa muy rápido y no se entiende lo que quiere hacer la chica. No, es una serie rara que parecería como que sí se está burlando un poco de la gente gorda y de que está mal, pero no sé, veremos qué dice la gente más adelante. Claro, como siempre le decimos, no le traemos solamente la burla, sino que también lo malo. Y Axel le da con todo. Lo dejamos en las manos del público. Ahora seguimos con Aaron Heredia que nos va a contar sobre Nuro, el vehículo autónomo. Los autos autónomos comienzan a tener cada vez más preponderancia en la vida diaria. Los vehículos que transportan pasajeros sin necesidad de un automotor al volante se sumaron camiones y ahora aparecieron pequeños coches que pueden llevar las compras del supermercado directamente a la puerta de tu casa. Al menos así lo propone la empresa Nuro. Nuestra meta es ahorrar tiempo a la gente mientras funcionamos seguros y aprendemos cómo mejorar la experiencia, aseguró el cofundador de Nuro, Dave Ferguson, y ex ingeniero de Google. La empresa asegura que sus coches son los más seguros, pesan menos y circulan a velocidades muy bajas. La primera experiencia de reparto en los supermercados se llevó a cabo a comienzo de la semana pasada para clientes que soliciten el envío. El delivery cuesta 6 dólares en el día o pueden programarlo para el siguiente. Durante la prueba, dos supervisores acompañan el vehículo de Toyota Prius previamente cargado con los pedidos de las personas. El cliente espera en la dirección de entrega la llegada del coche. Tras el desarrollo de la experiencia, está previsto que los supervisores no tengan que actuar y el usuario acceda a sus paquetes mediante un código postal. Bueno, qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, Leonel Díaz nos va a contar sobre universidades públicas en peligro. Les voy a contar que se pasa a cumplir la tercera semana de paro en universidades públicas por reclamos salariales. Los docentes reclaman un aumento del 30% y cláusula de revisión. La medida de fuerza en un principio tiene plazo hasta el viernes. Los docentes de las facultades nacionales y colegios preuniversitarios mantienen desde hace tres semanas una huelga que se extenderá hasta el viernes en reclamo de un aumento salarial del 30%. La medida de fuerza es impulsada por las federaciones CONADU y CONADU Histórica, que rechazaron la oferta propuesta por el gobierno nacional del 15%. El mismo gobierno admite ante el FMI que la inflación este año será de entre 27 y 32%. La propuesta está muy por detrás, señalarán desde CONADU. La medida de fuerza comenzó el pasado 6 de agosto. A raíz del conflicto, cientos de miles de estudiantes universitarios de 57 casas de estudio en todo el país continuarán sin clases. Algunas ni arrancaron el segundo cuatrimestre. Mientras que otros profesores adherían a la modalidad de clases públicas. La pelea salarial se recalentó el lunes pasado cuando el paro nacional cumplía su segunda semana. Aquel día el gobierno reiteró su oferta y aplicó un aumento a cuenta del 10,8%. Hasta ese momento los docentes veían cobrando un 5% de incremento desde mayo, al que se sumó en agosto un 5,8%. Los gremios rechazaron de plana oferta y ratificaron su reclamo de 30% con una cláusula gatillo que actualice los haberes, en caso de que el alza de precios supere ese porcentaje. De acuerdo a los cálculos de los educadores, el salario de un cargo inicial de profesor universitario con 40 horas semanales oscila en los 22.000 pesos, que hoy en día no alcanza para nada. Más siendo que tenés familia o cuentas y demás cosas, sabemos que no alcanza para nada. Sí, la verdad que hay falta en eso. Y lo que terminamos pagando somos nosotros, que va, y la gente de las universidades también, sí. Sí, tenés razón, Leonel. Ahora Flor nos va a contarse de la reforma de las escuelas técnicas, un tema que nos importa a todos. Así es, fuerte reclamo por una reforma de las escuelas técnicas. A las escuelas técnicas de las provincias asisten hoy 174.000 alumnos y 80.000 profesores se encargan de dictar clases y talleres sobre profesiones específicas, como mecánica, electricidad, química, construcciones e informáticas, entre otras. Estos colegios nacieron y polifrearon en el siglo XX, junto con la idea de nutrir de técnicos en un país que comenzaba a desarrollar su industria. Fueron eliminados por la política educativa del menemismo en los años 90 y en el año 2005 impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner. Se sancionó la ley de educación técnica, que permitió el resgode de enseñanza técnica a las escuelas. En el medio del conflicto salarial con los gremios docentes, el gobierno de María Eugenia Vidal impulsa una profunda reforma en la currícula de las escuelas técnicas de la provincia, que ya desató un nuevo frente de tormenta. Los sindicatos de esta rama de la enseñanza denuncian que con estas modificaciones habrá un recorte de casi 1.500 horas cátedra en formación. Qué terrible, ¿no? Sí, la verdad que sí. Las autoridades de educación niegan que se vaya a realizar ese ajuste y explican que habrá una resignación de tareas. Afirman que el proyecto busca modernizar los planes de estudios para los desafíos del siglo XX. Tres altos y bajos a lo largo de la historia. Si se aplica la reforma educativa propuesta por el gobierno para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como prueba piloto para su implementación en provincia, corren riesgos muy serios. En julio pasado renunció el director provincial de educación técnico profesional de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Marchesini. No sin antes denunciar que el presupuesto para esa erección en el año 2016 solo se ejecutó un 17%. Qué terrible, ¿no? Esto con las escuelas técnicas. Lamentable. La bajada de carga horaria para toda la gente y cómo va a modificar el estudio de los... Son muchísimas horas, no es que son 20 horas, sino que son 1.500 horas. Y nos afecta a nosotros que somos el futuro. Claro. No vamos a aprender ni la mitad de lo que estamos aprendiendo hoy en día y eso es lamentable. La verdad que es un atragivo que se tome como una alternativa. Es lo peor. Sí, siendo que pueden sacar plata de miles de otros lugares, prefieren tocarnos a nosotros y a lo que somos el futuro y seguir desperdiciando. Y la educación pública cada vez se despecia muchísimo menos. Sí, y es la educación lo fundamental para todos, ¿no? Claro. Para ser más. Para ser un país mejor también. Por supuesto. Bueno, nuestras vías de comunicación son Instagram Sintonizado G, Twitter Sintonizado G. ¿Quieren mandar algún saludito a ustedes, chicos? Vamos a hablar del programa con saludos especiales para tres cumpleaños, el hermano de Romy, un beso gigante, que tengas un feliz cumpleaños. Sí, lástima tu torta, corazón, te vi, pero ya te van a hacer otra. Al igual que el hermano de Nasa, que también cumple años, le mandamos un beso gigante. Esa torta sí fue linda, la del hermano de Nasa. Todas fueron lindas. Vos, Axel, ¿alguien más? Y a Anto, que nos está escuchando. Ah, también, Anto y Sergio, un beso gigante que nos hacen la guante hoy. Bueno, yo a Ramiro y nada, a mi papá. Y a los profesores y presentores que todo el tiempo nos hacen la guante del colegio. Así que un saludo muy grande, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.